Muy buenas a todos, aquí estamos con un poquito de Core Keeper y es que hoy nos vamos a enfrentar a la babosa de fuego, a Moldren que le tenemos por aquí, ya vimos en los vídeos anteriores que teníamos dos puntos de acceso, de los cuales, bueno, pues uno es este y justo aquí dentro, en este centro de aquí tengo a Moldren, va a ser la primera vez que me enfrento a él, no lo he hecho en esta partida en ningún momento y es que justo antes de las casualidades de la vida, me ha saltado un vídeo en el que se enfrentaban a él de una forma un poquito especial y bueno, quiero probarla quiero probarla, porque si funciona la verdad es que va a ser bastante easy así que no quiero enrollarme mucho, luego explico la build que llevo pero vamos, que la build en este caso nos va a dar un poco igual el tema es venirse por aquí y desde aquí empezar a enchufarle y se presupone claro, es que debería de acercarme pero se presupone que desde aquí vale, sí, sí, mira, pues funciona, funciona porque ya le hemos quitado un cuartito de vida ahí, chiquitito así que nada, me voy, que se reseté y espectacular, es que había que probar si funcionaba esto, claro bueno, 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 niño pues más fácil imposible, vamos a quitar toda esta mugre de aquí ya sabéis que la pala o sea, la pala no, el rastrillo viene aquí fenomenal para limpiar todo esto bueno, pues lo dicho vamos a ponernos aquí vale, perfecto veo que le estoy quitando vida por una milésima ahí de cámara así que no tengo que hacer más los triangulitos ahí van perfectos escucha este punto ciego está rotísimo, ¿no? por lo que veo de hecho voy a comerme algo en plan por tener un poquito más de daño pero vamos, que es que realmente no nos hace falta mucho más le lanzamos unos chakras por aquí a ver si con los rebotes le dan más veces o algo de eso no creo, pero mira, a ver, a ver coge un puntito en que le dan ahí varias veces sí, 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 sí mira, mira, ahí le damos varias veces es que esto está rotísimo, tú los chakras estos están rotísimos quitan poquito porque quitan poquito pero escúchame pues está rotísimo que facilito, ¿no? pues hay que tirar esas cosas me gustaría acercarme y ver cuánta vida tienen escucha no hace falta ni esquivar he cogido el punto exacto es una cosa increíble esto voy a cambiar un poquito a largo porque le quitaremos un poquito más de vida, yo creo haremos críticos de mil mil y pico me gustaría acercarme, la verdad pero es que estos están rotos al rojo vivo has derrotado ah, que ya está bueno, pues a ver, me ha dejado todo tirado por el suelo hola me lo ha dado a mega distancia, ¿no? vale, eh ¿qué me ha dado? ¿qué haces tú? toma hachazo de líquido venga a tu casa claro, es que están los bichos por aquí rondando, claro pero es que, escucha es que ha sido facilísimo es que me voy a enfrentarme los cuatro o cinco veces ¿qué nos ha dado? a ver cosas muy importantes que nos haya podido dar bueno, en primer lugar nos ha dado el quemazuka bueno, bueno el nivel de objeto nivel 16 de 180 a 220 0,6 de ataque bueno, perdón 0,7 los proyectiles atraviesan a enemigos es decir que atraviesa a tope 343 a 419 daños de explosión no te digo nada 1781 de minería con esto no hay pared que se te resista la brigen nos da su cofrecito el de ignius luego a ver qué más nos da qué más nos da si importante que vea por aquí bueno, pues esto nada más ¿no? porque por lo que estoy viendo el resto de cosas yo creo que ya las traía casi de serie o sea vale pues esto muy importante pergamino de cifras combina las materias requiere forja antiguo ¿os acordáis que en el vídeo anterior os dije cuando el set del minero os expliqué y os dije hay que ir a un sitio en concreto bueno pues con esto lo vamos a ir en el próximo vídeo tranquilamente yo lo explico así cortito quiero hacerlo otra vez a ver qué más nos da en esta segunda ocasión vamos a hacer lo siguiente como vale no hace falta que me pinche yo de verdad a ver me imagino que los saltos queda en el propio sitio espera esto lo vamos a quitar vamos a poner estos aquí los saltos que darán en el propio sitio va a romper las del medio entonces y vamos a poner de estas estas trampas de aquí que esta concretamente son unas trampas de galasita que podemos hacer nosotros en nuestra base en la propia mesa de trabajo 51 de daño por quemadura aplicada al golpear 117 143 de daño me he traído al perrete que le tengo con el tema del obsequio llameante es decir que todo el fuego se lo aplica de golpe y quiero probar quiero probar porque no se muy bien como va a funcionar esto si las va a romper si no pero bueno pues quiero probar quiero probar gente así que vamos a dejar esto así ahora me voy a pinchar un poquito pero no pasa nada son cosas que pasan así que nada holo chaval espérate lo mismo hay que ir con cuidado vale esta la puedo dejar aquí esto lo dejamos aquí esto lo dejamos aquí y corriendo nos alejamos un poquito se espanea ahí estamos y nos bueno ya solo con eso no tendríamos que hacerle nada pero bueno igualmente mira si que ha roto algunas las de abajo del todo pero el resto las ha dejado ya estaría vale vale pues escucha y si no vale los de abajo si que me los rompe a ver cuidado venga hemos retirado todo a ver que nos ha dado mira pues tenemos aquí una parte de su armadura que más tenemos el bazooka de antes esto mira tenemos para hacer otro pico espectacular que más que más que más que más poco más no bueno pues la verdad que en esta segunda ocasión no nos ha dado nada más que la cabeza pero bueno oye poco a poco que no se diga escucha de esta manera easy fácil sencillo o sea es que incluso si no queremos hacer nada no hacemos nada poniendo las trampitas que hemos puesto muere easy así que ahora lo que vamos a hacer es ver que nos da exactamente este moldres bueno pues aquí tenemos lo que nos va a dar pues en primer lugar el cofre ignio luego a partir de aquí tenemos su armadura que consta pues de cabeza pecho y piernas luego tenemos égida abrasadora esto es un escudo que cuando consigues bloquear pues te provoca explosiones tenemos la quemadura de zoca que es el bazoquilla este que nos ha dado tenemos su huevo de lava viscoso para llevarlo como mascotilla y a partir de aquí tenemos bueno pues el limo de magma piedras el pergamino cifrado muy importante para hacer el arma bueno la herramienta y luego por aquí tenemos pues bueno lo que ya hemos hablado un poquito su figura ignia las las tartas de las de las mascotillas para darle mucha más experiencia y bueno también te da la coraza la capucha y la ropa de piernas sombría que este set ya lo tenemos gracias a los cofres que hemos abierto bueno pues espero que os haya gustado espero que os haya ayudado y aquí tenéis una forma muy facilita de conseguir merecerle si es que mano a mano no sois capaces de darle duro así que espero que os haya gustado y si es así se agradece un like adiós chao chao bueno y brevemente que siempre se me olvida al final contaros que es lo que llevaba pero antes de eso mirad ya tengo otra armadura completa lo hemos hecho 13 veces bueno lo he hecho yo concretamente 13 veces y solo en las dos últimas me ha llegado a dar el casco la ha costado pero me la ha dado bueno aquí tenemos la armadura completa lo que viene a ser el quemazuka lo que viene a ser la protección que se pone en la mano secundaria que dice así que una mano secundaria protege y reduce cualquier daño un 70% y a la vez cada vez que consigues bloquear infliges 48 daño a todos los enemigos cercanos cuando bloquees con el escudo no te digo más el pergamino que ya hablamos de él el huevo de arma rezumante que viene a ser su pet por así decirlo su modo pet y luego la figurita de Ineus y a partir de aquí bueno pues cosillas que también podemos encontrar y que nos pueden dar por la zona dicho todo esto lo vamos a dejar por aquí no sin antes deciros que es la armadura que llevaba bueno pues lo que llevaba es la armadura enviada del rey bueno del dios a un rey luego tenemos por aquí armadura legendaria la que denomina armadura legendaria para no complicarnos collar de venasmo oso que me da más 23,7 daño de distancia físico el anillo de homorot tenemos el anillo de espinazo que un 28% daño contra los jefes muy rico y me he puesto el guante del herrero que es una de las cosas que también hemos conseguido en este bioma más 19% daño contra objetivos ardiendo bueno pues esto es lo que he usado tampoco mucho más bueno y esto también lo recibimos pero bueno me da nada un poquito más de luz y ataque a secuaces con lo cual como si nada bueno y llevo también la baba del príncipe que es lo que he estado últimamente porque quiero estoy probando a ver esto que te pone aquí que bueno tiene más 30% por 4 que son 120 120% más de daño según lo que le quede de salud al objetivo que tengo que comprobar porque no sé si daña al objetivo cuando tiene más salud cuando tiene menos salud la verdad es que no lo sé y bueno y luego aparte pues tiene más 30% de daño contra los jefes pero esto ya viene de serie ¿no? porque no le he puesto ningún punto a nada de eso con lo cual oye pues mira ni tan mal así que dicho esto espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao